Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Vámonos a hablar de ese mercadeo y planeación estratégica Donde la importancia del mercadeo en las empresas modernas resulta cada vez más evidente Y en las grandes compañías, pues esto se ve reflejado en las complejas estructuras O en la cantidad de profesionales en esa actividad y el dinero invertido También, pues en las medianas y pequeñas empresas, pues esa necesidad se está comprendiendo Y los esfuerzos aumentan, incluso en las llamadas microempresas Donde el mercado se constituye en uno de los problemas clave para su desarrollo Es claro que ya no basta con producir un buen artículo o servicio Sino que hay que saber comercializarlo Es decir, comunicar adecuadamente sus características, ventajas y beneficios Entregarlo donde y cuando el consumidor lo necesite En las condiciones y precios convenientes Pero aun cuando esta toma de conciencia de nuestro medio es rentable Los grandes teóricos de la materia ya lo habían detectado hace tiempo Destacando el mercado como uno de los elementos básicos para el éxito de los negocios Después de todo, pues son las ventas las que generan los ingresos necesarios Para garantizar esa retroalimentación de insumos o materia prima Aun la tecnología y mano de obra que requiere una empresa para seguir funcionando Uno de los autores clásicos de la administración que es Peter Drucker Él escribe en su obra más reconocida que Si deseamos saber qué es un negocio Debemos comenzar con la finalidad Y su finalidad debe estar fuera de él mismo El efecto pues, esta debe ubicarse en la sociedad Puesto que una empresa comercial es un órgano de la sociedad Y el chiste es solamente una definición válida De la finalidad de un negocio Que es crear un cliente Todo esto significa identificar necesidades O establecer cuáles de ellas o esas necesidades Puede atender lucrativamente nuestra compañía Y desarrollar una oferta para convertir comprobadores potenciales en clientes Por eso como indica Teodoro Levit El mercadeo tiene que ver con todas aquellas cosas Que son necesarias para lograr ese objetivo de la corporación Que es atraer y conservar clientes Y eso pues implica que el mercado No es solo una actividad empresarial Es un punto de vista que consolida todo el proceso empresarial Entonces si nos vamos a la planeación estratégica de las empresas Que es un tema muy divulgado en la actualidad Pues consiste en palabras simples Que es el mirar hacia el futuro Buscando oportunidades y ubicando esas amenazas en el ambiente Para que partiendo de los recursos Se identifiquen puntos fuertes y débiles Que permitan formular esas directrices a largo plazo Relacionadas con los mercados O sea necesidades que se atenderán Y tipos de productos que se crearán Por eso en el fondo O como señala Harry L. Hansen Dice que la estrategia de marketing Es el núcleo de la estrategia empresarial Agregando que de todas las funciones de la empresa La estrategia de marketing Pues es la más Es la que más puntos debe tener en común Y comparte con la estrategia empresarial O cooperativa La cuestión Fundamental Que más preocupa a ambos Es esa elección De producto y mercado Por eso aún cuando El mercado es sólo uno de los componentes Del proceso de planeación estratégica Ya que opera conjuntamente con las estrategias financieras O las tecnológicas Y aún también las de producción Y de recursos humanos En ese desarrollo de planes estratégicos Pues es vital que Una empresa debe saber Cómo responder a los consumidores Si desea que sus estrategias financieras O de producción y organizacional Sean pertinentes Continuemos en ese recorrido Donde en general Un plan es esencialmente Una declaración de que Toda la organización Espera alcanzar Cómo Lograrlo Y cuándo Espera conseguirlo Entonces el enfoque estratégico es ¿Dónde estamos? Que es el diagnóstico ¿A dónde queremos ir? ¿Qué son los objetivos? ¿Y cómo llegar allá? ¿Qué son las estrategias? Esta planeación se produce En varios niveles Partiendo de los objetivos de la empresa Metas a largo plazo Y estrategias amplias Para lograr esas metas Tomando en consideración Los requisitos financieros O la capacidad de producción O las mismas necesidades laborales O la investigación y desarrollo tecnológico Y la capacidad de mercado Y para proceder a la planeación estratégica Lo primero que debe definirse Es la misión del negocio O sea, preguntarse A qué nos dedicamos Y quiénes son nuestros clientes O cuáles deberían ser Teniendo en cuenta esta definición Que aparentemente es simple No lo es Y se ha señalado Incluso que muchas empresas Tuvieron dificultades Porque no se dieron cuenta De cuál era el negocio En el que se encontraba realmente Y como dice Williams M. Luther Dice Si usted no identifica Correctamente su negocio Existe la posibilidad De que se forme Un juicio equivocado Respecto de quiénes son Sus competidores y clientes Y adopte estrategias De mercadeo Pues que podrían ser Naturales para la industria En que usted Quiera estar Pero Inadecuadas E ineficaces Para la industria O negocio En que usted Realmente Se encuentra Entonces No se logra En últimas Digámoslo así Mejorar una definición Del negocio Con solo hacer Hacerla Lo más amplia Posible Ya que como Lo establece WF Christopher Dice Probablemente Perderíamos Más de lo que Ganaríamos Si dijéramos No estoy en el negocio De lápices Sino en el de comunicaciones Entonces nuestra definición Tiene que ser Suficientemente estrecha Para que Proporcione dirección Pero a la vez Suficientemente amplia Para que Proporcione inspiración Campo para Crecimiento Y un campo Para que Responda A las necesidades De nuestro ambiente En general Pues Las definiciones Entradas en el mercado Son mejores Ya que las empresas Pueden Concebirse Como un proceso Que tiende A satisfacer al cliente Y no como un proceso Que consiste en Producir bienes En forma exclusiva Es decir En lugar de pensar Hacemos O vendemos Más bien Debe pensarse En cuáles son Los beneficios Que se comercializan O qué necesidades O deseos Están satisfaciendo Entonces Las personas No compran Brocas Para taladros De un cuarto de pulgada Sino Que satisfacen La necesidad De orificios De un cuarto de pulgada Y si hoy La broca Le soluciona El problema La adquirirían Pero si aparece Otro producto Que cumpla mejor La función No la comprarían Entonces La gente No compra Productos Sino Expectativas De beneficios De ahí Ese conocimiento O más bien La Esa frase De Revlon Donde dice Que en la planta Fabricamos Cosméticos Pero en los almacenes Vendemos Esperanza No olvidemos Que además De considerar Los beneficios Que vendemos Y los grupos De clientes Que estemos sirviendo Hay que tener presente La tecnología Disponible Para tal efecto Y este aspecto Se menciona En muchos libros Por eso es que Hay que tener claro Lo que estamos Vendiendo Una vez definida La misión Hay que decidir Acerca de los Objetos Que guiarán A la empresa Para llegar a cabo A su misión Y para eso Pues deben Estudiarse Los problemas Y oportunidades Del ambiente Y los recursos Y capacidades propias Este análisis Incluye Tendencias del mercado Tecnología Reglamentaciones Precios Barreras de acceso Etcétera Así como Los puntos fuertes Y débiles De los competidores Y ello lleva A determinar Un plan De portafolio De negocios O sea La selección De los diferentes Negocios En que Deberá estar La empresa Y la identificación De los mercados Que se atenderán Pues con las Respectivas líneas De productos Y servicios Y para llegar A la estrategia De mercado Propiamente dicha Nuevamente Pues debemos Hacer un análisis De la situación Lo que implica Un examen Cuidadoso De un negocio En particular Es decir El mercado Revela Relevante También tener en cuenta El proceso De compra Los segmentos Y la posición De la competencia Además de un estudio De rentabilidad Y productividad Una estrategia De mercado Pues es una Declaración básica Acerca del impacto Que se desea Lograr sobre la demanda En un mercado Objetivo dado Y los métodos Para llegar a cabo A estas estrategias Se determinan Por medio De programas Específicos De producto Distribución Precio Y promoción Entonces En consecuencia La estrategia Corporativa Es ese resultado De tres elementos Los problemas Y oportunidades Del ambiente Los recursos Y capacidades Y la misión De la organización Y ello Nos conduce A la decisión Básica De productos Y mercados Que se Atenderán Entonces Tenemos los problemas Oportunidades Y amenazas Del ambiente Tenemos la misión De la organización Y tenemos esos valores Esos recursos Esas capacidades Y debilidades De la empresa De acuerdo A todo eso Entonces Debemos de diseñar Una estrategia Corporativa Donde Hay una selección De los diferentes negocios En que debería Estar la compañía Y hay una identificación De los mercados Que se deben atender Y las líneas De productos O servicios Ya teniendo eso Hacemos un análisis De la situación Y allí tenemos Que tener en cuenta Ese medio ambiente Tanto económico Social Cultural Político Legal Demográfico También tenemos Que tener en cuenta El consumidor En cuanto a mercados Competencia Tecnología Los intermediarios La rentabilidad Las fortalezas Los riesgos Las debilidades Las tendencias Los beneficios Es mucho Lo que uno tiene que tener Ahí pendiente Ya teniendo ese análisis De la situación Vamos a ver Las estrategias de mercado Es donde uno hace Una declaración básica Acerca del impacto Que se desea lograr Sobre la demanda De un mercado objetivo Dada Y ahí Tenemos que tener en cuenta El incremento De los compradores El incremento De tasa de compra La retención De los clientes Y la captación De clientes De ahí Tenemos que Seguir la siguiente fase Que es Esos programas De mercado Donde uno Tiene en cuenta El producto El precio La distribución La misma promoción Pero que es un producto Muchos se preguntan Pero eso si lo dejo Para Otro momento Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tu estás en mi Y yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias